La Asociación Departamental de Población Desplazada inició en el año 2009. Básicamente, todas somos población víctima de desplazamiento forzado y teníamos muchas necesidades insatisfechas. Necesitábamos buscar una alternativa, una manera de unirnos para poder solidarizarnos, para poder trabajar en equipo y lograr ir superando esas dificultades que teníamos de carácter económico. Somos mujeres cabezas de hogar, somos mujeres de escasos recursos, con un deber de sacar adelante unas familias numerosas. Digamos que el promedio de hijos en el caso nuestro está en cuatro hijos, cinco hijos, entonces es siempre elevado, con bajo nivel educativo, porque básicamente somos campesinas que tuvimos que salir de nuestros territorios. Hace por ahí unos siete años de lo que yo me dedico a la artesanía, y antes yo no sabía, de pronto para vender los productos así uno personal es muy difícil, pero a veces ya como en equipo y es como algo más mejor, porque a veces a uno lo llevan cuando hay ferias o alguna cosa para poder vender los productos más costosos, porque si no es para sí individuales es un precio más bajo. Empezamos a ver qué cualidades tenían algunas, qué capacidades tenían algunas, y vimos que en medio de las dificultades teníamos algunas mujeres que eran buenas cosiendo, teníamos otras que eran muy buenas tejiendo, y teníamos otras que eran excelentes haciendo artesanías. Entonces, en algún momento dijimos, bueno, pues aprovechemos estos saberes que tenemos, unámonos y tratemos de hacer algo distinto a lo que se ve. El trabajo es en equipo, por eso somos un grupo asociativo, y el trabajo en equipo es el que realmente vale. ¿De dónde imparten las ideas? Impartemos las ideas de cada uno de los miembros de la asociación. Somos muy proactivos, participamos de una manera muy activa, lo cual todos y cada uno de ellos son vivos, son personas que en el momento entre todos aportamos ideas para ese trabajo en equipo. ¿Qué es lo que se hace? Nosotras trabajamos más desde nuestras casas, es decir, nos unimos acá para mirar, por ejemplo, las fichas técnicas que hay que producir, pero como pudieron ver aquí todas, hacemos actividades y lo importante es cumplir con lo que tenemos comprometido, con lo que se ha contratado, ese es el objetivo nuestro y trabajamos de esa manera. En equipo es muy rico trabajar, una sola persona, créame, créame, que no alcanza los logros y las metas que se espera, pero si nos organizamos en grupo, créame que las cosas son mucho más fáciles, son mucho más llevaderas. Nosotros le agradecemos a Dios en primer lugar y le agradecemos obviamente a organizaciones solidarias que nos han dado la oportunidad de capacitarnos, porque nos estamos capacitando y porque nos está apoyando en este importante proceso para nosotras como mujeres seguir creciendo y seguir avanzando. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas.